Música Estimados televidentes, cordial saludo para todos ustedes A los millones de televidentes que en este momento nos observan Queremos saludarles en el nombre del Señor Jesucristo También a la honorable audiencia En este auditorio realmente es un privilegio saber Que podemos decir el mensaje de Dios prometido para estos últimos días El tema en esta oportunidad se titula ¿Quién dicen las gentes? Que es William Marion Branham Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 13 Donde dice así la escritura Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos Diciendo ¿Quién dicen los hombres? ¿Qué es el hijo del hombre? Que Dios bendiga su palabra en cada corazón Cuando Jesús vino a la tierra Unos pensaron que él era Elías Otros que Juan el Bautista Otros que Jeremías Otro algún profeta antiguo Tantas versiones en cuanto a quién era él Para los teólogos de la época Los intérpretes, los sabios y entendidos Dios se les escondió a ellos Mateo 11.25 No obstante ellos dijeron que Jesús era Belzebú O el príncipe de los demonios O quizás algún falso profeta O pudieron probar su falsa doctrina según ellos Porque dijeron este hombre es el que no come mi carne Y bebe mi sangre No tiene vida Y pudieron decir la Biblia dice Que tomar sangre es prohibido Y este hombre dice El que no toma mi sangre De manera que ellos tenían aparentemente Base sólida bíblica Para desvirtuar el ministerio del Señor Jesucristo Pero la verdad es que el ministerio Es conocido solamente por la revelación Sobre esta roca edificar en mi iglesia Y ninguno conoce al Padre sino al Hijo Y ninguno conoce al Hijo sino al Padre Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar Dijo la Biblia En esta noche No quiero decir por mi mismo Quien es William Marion Branham Sino vamos a dejar Que grandes predicadores Conocidos Y muy reconocidos a nivel mundial Nos digan A través de ellos mismos Lo que ellos pensaron en su momento Quien es William Marion Branham Este personaje realmente es muy controversial En el sentido de que su ministerio fue tan grande Porque fueron siete vueltas al mundo Y actualmente este mensaje Estamos por la gracia de Dios En 205 países Se imprime el mensaje en 35 idiomas distintos De manera que es un mensaje Que estamos en cinco continentes Ahora Algunos pensaron que él es Dios Y otros que él es diablo Pero el mismo hermano William Branham dijo He sido llamado desde Dios Hasta diablo Pero no soy ni Dios Ni diablo Sino solamente uno redimido Por la preciosa sangre De nuestro Señor Jesucristo Ahora Realmente algunos hermanos Quisieron adorar al hermano Branham Esto debido a su ministerio Porque Dios le dio el don mesiánico De llamar a la gente por nombre Decirle sus enfermedades Sus problemas Que soñó anoche Donde estuvo ayer Decirle la dirección de su casa Entrar al subconsciente Siete vueltas al mundo Con multitudes A veces hasta de casi un millón de personas Respaldado por grandes denominaciones Territarias Y aún unitarios Eso produjo el gran avivamiento La erupción del avivamiento De mil novecientos cuarenta y siete Bueno Algunos quisieron adorarle Y Aún invocar El nombre de William Marlon Branham Lo cual el mismo hermano Branham Dijo que es pecado Él dijo No hagan eso No hagan eso Si ustedes hacen eso Me harían un anticristo Pero aunque él corrigió y advirtió Y dijo a la gente Nunca vayan A usar mi nombre Para orar O para adorar Porque es un espíritu De error Sin embargo Algunos hermanos Persistieron en su error Como actualmente permanece En un movimiento En Puerto Rico Que es la denominación Que lleva por nombre La voz de la piedra angular Liderada Por el conferencista William Soto Santiago Ahora hay libertad de culto Si no vamos a criticar a nadie Sino que cada persona Tiene derecho A pensar y a creer lo que quiera Pero realmente Nuestros preciosos hermanos De Puerto Rico Se desviaron Y el mensaje De la voz de la piedra angular Que lidera William Soto Santiago Es un mensaje Totalmente distinto Absolutamente diferente De lo que realmente Enseñó Nuestro amado hermano William Marion Branham Entonces vamos a citar Algunos documentos Tengo aquí documentos De gente muy importante A nivel De las diferentes denominaciones Voy a citar algunos de ellos Por ejemplo Al gran evangelista Muy famoso Es llamado el segundo coloso De los evangelistas Oral Roberts Oral Roberts Dice en la revista Aguas Sanadoras En la edición de julio De 1948 Dice así William Branham Un hombre de Dios Devoto y humilde El predicador Gordon Lindsay Muy conocido Por algunos libros Y folletos Gordon Lindsay Que acompañó Muchos años Al hermano Branham En sus campañas En las siete vueltas Al mundo Dice así En la revista La casa del señor Edificada Nunca hemos sabido De ningún predicador Llamando a la gente Sorda y ciega Para orar por ella Y luego ver que esa gente Es liberada En ese momento Un ministerio Que estaba más allá Que cualquiera Que hemos atestiguado Antes Jack Moore Teólogo Conocido Dico acerca De William Branham William Branham El más dotado De todos Los evangelistas Muy conocido También El gran predicador Pentecostal F.F. Bosworth Algunos libros De él se venden Todavía en librerías Evangélicas F.F. Bosworth Muy conocido Dijo así De William Branham Cuando el don Está operando En el hermano Branham Es la persona Más sensitiva A la presencia Y obra Del Espíritu Santo Y a las realidades Espirituales Más que Ninguna otra Persona Que he conocido Del libro Titulado Un profeta Visita al África Del Sur Por Julius Stavlio Ahora Vamos a traer Otro testimonio De George E.C.R.O.T. Uno de los Grandes Predicadores En la introducción Del libro De Maurice Cerulo Que estuvo aquí En Colombia Hace unos años Atrás Maurice Cerulo En el libro Viento Sobre el siglo XX Dice así Acerca de William Marion Branham Dios llamó A este hombre Humilde Y ungió Su ministerio A tal grado Que en un periodo Corto de años Su nombre Fue reconocido En las junglas Más remotas A donde quiera Que usted Hubiera ido En este mundo Se hubiera dado cuenta Que el nombre De este mensajero Lo había precedido A usted Vamos a citar En este momento Otros varones Antes de citar A Gille Ávila Y a T.L. Osmond Grandes evangelistas Conocidos A nivel mundial Vamos a citar La revista Los predicadores Donde James Maurice Dice así Fue William Branham Más que ningún Otro evangelista Quien principió El avivamiento De la fe Fundamentalista Que prosiguió A la segunda Guerra mundial Después de su Encuentro Con un ángel El 7 de mayo De 1946 Ahora En la misma revista Los predicadores Dice Palabra Radiada En cada dirección De tal manera Que las enfermedades Y aflicciones Fueron sanadas Instantáneamente Por el Pedicadorcito ¿Vean cómo lo llamaron? De Indiana Porque él era un hombre Del campo Que de un ángel Le habló El 7 de mayo De 1946 Y lo envió Con un ministerio Sobrenatural Porque trae la señal Mesiánica De saber Los secretos De la gente Como cuando Jesús Dijo a la samaritana Cinco maridos Has tenido Y al que ahorita Tienes No es tu marido Bien Tomás Nickel En la revista De la voz De los hombres Del evangelio completo Muy conocida Esta revista Hasta el día Hoy existe Esta revista Que se edita En ese tiempo La cabeza Digamos De ese movimiento De la voz De los hombres Del evangelio completo Era Demos Chakarian Y en esta oportunidad Del año 61 Dice así Tomás Nickel En esa revista En los días De la Biblia Hubo hombres De Dios Quienes fueron Profetas Evidentes Pero En las Sagradas escrituras Ninguno De estos Tuvo Un ministerio Tan grande Como el de William Marion Bramham Un profeta Evidente de Dios Cuya fotografía Aparece en la cubierta De este ejemplar De la voz De los hombres Del evangelio completo William Bramham Ha sido usado Por Dios En el nombre De Jesucristo Para levantar Muertos El gran misionero Al África Muy conocido Joseph Mason Bosé Dice Algunas veces Me asustaba Debido a la profundidad De la santidad Que penetraba En las reuniones Pero yo nunca Vi fallar El don de Dios Obrando a través De su siervo Ni nunca Dejé de sentir El calor de amor Que fluyó A través De su ministerio Bien Entonces vamos a citar Al predicador G.J. Avila En su libro El ayuno del señor Muy conocido Por la iglesia evangélica G.J. Avila Ha visitado a Colombia Muchas veces Y en este maravilloso libro El ayuno del señor G.J. Avila En la página 57 Comienza a narrar Los grandes ministerios De el siglo XX Y empieza a citar allí La vida de T.L. Osmond Que estuvo en Colombia En el año 73 Y luego en 1993 Cita la vida de Willy Grant Con T Cita también A William Brangham Al evangelista Ola Roberts Al evangelista Neil Frisby Pero vamos a leer En la página 60 Del libro El ayuno del señor Donde G.J. Avila Dice así acerca De William Brangham El hermano Brangham Comenzó como pastor De una iglesia bautista En Jeffersonville Indiana A mismo tiempo Que predicaba Campañas de salvación Dios lo bendecía Pero Dios tenía Algo especial con él Luego para no leer Todo esto Porque es un poco extenso Voy a saltar un poco Y dice Se apartó un lugar Encerrado Y comenzó a orar De pronto Bien de noche Una luz apareció Y empezó a regarse Por toda la habitación Al mirar hacia arriba Una gran estrella Colgaba de lo alto Parecía una bola De fuego Entonces escuchó A alguien Que caminaba Y moviéndose A través de la luz Vio los pies De una persona El hombre Se le acercó Y pudo notar Que pesaba Alrededor De 200 libras Y vestía Una túnica blanca No tenía barba Y su pelo oscuro Caía sobre sus hombros Era tirigueño Y de apariencia Muy agradable Era como piel oliva Aquella persona Empezó a hablarle Y le dijo No temas He sido enviado De la presencia Del Dios Altísimo Para indicarte Que Dios te envía Con un don De sanidad divina A ministrarle A las gentes De todo el mundo Si te mantienes Sincero Ni aun el cáncer Resistirá tu oración Dice G.G. Abel A la página 61 Era un ángel Del Señor Entonces Estos ministerios Reconocen Que el ángel del Señor Se le apareció Al hermano Brangham El 7 de mayo De 1946 Fue comisionado Para orar Por reyes y monarcas Como veremos En otro programa Vamos a citar Por último Ya que el tiempo Corre rápidamente Al famoso evangelista T.L. Osborne Que Estos grandes hombres Como A.A. Allen ¿Verdad? Vinieron de El avivamiento Del año 47 Iniciado Conforme dice El historiador Dave Bill Harrell Profesor de la historia De la universidad De Alabama En su libro Todas las cosas Son posibles Aquí narra Los más grandes evangelistas Y aquí narra Como número uno Como el coloso De todos El más grande El más ungido William Marlon Brangham Este hombre No es creyente En el sentido Sino que es un profesor De historia Y en este libro Coloca a William Brangham Como el gigante Entre gigantes Pero quiero citar A.T.L. Osborne En este libro Muy conocido Jesucristo El sanador En este libro Jesucristo El sanador Encontramos En la página 60 Donde T.L. Osborne Narra Como llegó A la ciudad De Portland Oregón Y encontró Un gran evangelista Orando Por sordos Y mudos Y dio por primera vez El poder Del Espíritu Santo Ante más de 7000 personas Allí en la ciudad De Portland Oregón Luego encontramos En este mismo libro En la página 62 Narrando Dice El primer sermón Que jamás he oído Tocante a la curación Divina fue De donde provienen Las enfermedades Predicado por un evangelista En Portland Oregón En noviembre De 1947 Ahí sigue narrando Fui y le conté A mi esposo Habla la señora Daisy Osborne Que ya falleció Y nunca Podré decirles Lo que este mensaje Hizo para nosotros Y el efecto Que ha tenido Sobre nuestras vidas En aquel mensaje El evangelista Nos mostró Y empieza a narrar Pero no dice el nombre Pero en la página 76 T.L. Osborne Si dice Cómo fue su vida Transformada Cuando escuchó A William Branham Porque en la página 76 Dice Un ministro Que estaba presente Cierta noche Cuando prediqué Sobre la relación Entre los demonios Dijo Reverendo Osborne Este mensaje Me ha ayudado mucho En esta noche Luego dice La vida de este ministro Fue cambiada Desde aquella hora Así como mi vida Y mi ministerio Fueron transformados La noche Que mi querida esposa Regresó a casa De la campaña sanadora Del reverendo Branham Y me contó Su mensaje Sobre la obra De los demonios En las enfermedades El evangelista Explicó Y empieza a hablar Cómo fue que estos hombres Fueron transformados Por la vida De William Marron Branham Esta gran columna De fuego Es la evidencia Científica Hablaremos en otro programa Cómo fue que esto Se evidenció Aún por pruebas Científicas De rayos Inflarrojos Ultravioleta Por eso figuran En la pasta Del libro Del historiador David Harrell Esa es la gran columna De fuego Que dio a los hijos De Israel Por el desierto La Shekinah De Dios El Logos La luz eterna Y en este tiempo Dios me indicó La columna De fuego La nube Y un profeta mensajero Que el ángel Secretario privado Del rey Pidió a William Branham Que orara por el rey El cual fue sanado Después de 10 años De esclerosis Instantáneamente La revista Selecciones De Reader Digest La revista Life La revista Look El periódico Un rayo Y un rayo Suficiente Y un rayo 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 El halo De luz O sea la columna De fuego Está hablando T.L. Osmond Que apareció en su nacimiento Lo narraremos En otro programa La estrella El ángel El discernimiento De los secretos Del corazón Los dones Todo esto fue Para atraer ¿Para qué? Para mostrarnos A Dios de nuevo Para repetirnos Dice T.L. Osmond Lo mismo que él hizo Cuando estuvo en Jesús Cuando vino En carne humana Jesús demostró La señal Que hizo que le conocieran Como el verdadero Mesías Que habría de venir El hijo de Dios Así también El hermano Brangham Y sigue citando aquí El hermano Brangham Conoció las enfermedades Dondequiera que él iba Discernía las enfermedades Nadie tenía que decirle nada Fue Dios En un hombre Mostrando su sabiduría Esto no establece Barreras doctrinales Para mí Simplemente me dice Que lo que sucedió ayer Está sucediendo hoy Dios es inmutable Cuando el hermano Brangham Visitó Portland, Oregon Yo estaba en una convención En esa misma ciudad Mi esposa Había ido a verlo Y vino y me contó Todo lo que había visto Por supuesto Yo tenía que ir a verlo Y oírle Tenía que hacerlo Así que me senté En el tercer balcón Del auditorio cívico Este hombre pequeño De estatura Salió con su biblia En su costado Se paró frente al micrófono Y predicó Que maravilloso mensaje Él sabía lo que decía Tenía la autoridad De la palabra Se detuvo ante una niña Y nos pidió Que bajáramos el rostro Y casi sin levantar La voz de hijo Espíritu sordo y mudo Te ordeno que salgas De esta niña En el nombre De Jesucristo La niña fue sana Instantáneamente Aquella noche Dice T.L. Osmond Yo vi a Jesús Velado en un cuerpo Que llamaron William Bracken Lo vi en acción En aquel campesino La señal Del fin No puede repetirse No será repetida Muchos le llamaron Un adivinador Uno que leía las mentes Un mago Pero él volteaba Sus espaldas Y decía Los secretos De las gentes Un gran profeta Se ha levantado Entre nosotros Dice T.L. Osmond A todos los millones De televidentes Gracias por su Amable atención De estar frente A sus televisores Recuerde Este programa Es para dar a conocer Este mensaje Y a toda la audiencia Aquí en este auditorio Les deseamos Una bendición gloriosa De parte del trono De la gloria De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Que Dios nos dé Revelación Para entender Su voz hoy Muchas gracias De la gloria De la gloria Gracias por ver el video.